Entre las balas y la democracia Sudaca, Perú Buen periodismo Puede ser que tenga, entre comillas, éxito en controlar la protesta, el recurso casi ilimitado de la fuerza represiva que el gobierno ha elegido como camino pero a la postre, aún en ese caso las consecuencias de ello se harán sentir en el aparato enemigo colectivo de la ciudadanía Bajo la lógica instalada en algunos sectores del gobierno de que se está frente a terroristas se entiende el recurso represivo como la aparatosa e innecesaria intervención policial en la San Marcos pero es imperativo que alguien en el Ejecutivo aporte alguna dosis de mirada crítica y racionalidad política a su quehacer si no, se está jugando con fuego y compulsando irresponsablemente la posibilidad de que la represión exagerada lejos de domeñar los ánimos revoltosos termine por exacerbarlos y provocar una situación de desborde que a la postre se lleve de encuentro la transición constitucional que el país democrático espera que fluya con relativa normalidad Dicen las autoridades que hay más de 300 detenidos desde el inicio de las protestas Es una mediocre cifra Por lo visto en todo el país ese número debería ser superior a mil Los vándalos que bloquean carreteras, incendian locales públicos o privados apedrean a los policías y toman aeropuertos son claramente más que esos 300 detenidos ¿Por qué no hay una labor policial tendiente a acercar y detener a esos violentistas entregarlos a la fiscalía y procesarlos por los delitos cometidos para que purguen justa prisión? Hay flagrancia y hay concurso de delitos disturbios para empezar y todos los demás mencionados que deberían conducir a prisión preventiva y luego sentencia con carcelería efectiva Pero para ello tiene que haber instrucciones precisas a los comandos policiales y no caer en el facilista y peligrosísimo criterio de meter bala como un único mecanismo de respuesta Ello solo es admisible cuando la integridad de la policía está en riesgo Frente a los vándalos y violentistas todo el peso de la ley y de la justa represión Frente a la población movilizada con tensión sensata y búsqueda inagotable de mecanismos de diálogo que los haga trastocar una agenda politizada que es inviable y seguramente no comparten Liberación de Castillo Renuncia de Belobarte Cierre del Congreso y Asamblea Constituyente por una plataforma de acciones sociales y gubernativas concretas en cada una de las regiones oliviantadas Este podcast llegó gracias a AFE Operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex Los puedes ubicar en www.afe.pe